Se empieza a sentir el frío, es tiempo de Navidad Ya se anuncia el año nuevo y otro diciembre se va Se encienden las lucecitas deseando prosperidad Y yo esperando que vuelvas sabiendo que no vendrás Entre campanas y tiempos de paz alegra la noche buena Y el arbolito me quiere decir que le hace falta una esfera Qué triste es llegar a Navidad Sin un regalo que dar Sin poder celebrar Qué triste es mi triste Navidad Sintiendo la soledad Y otra vez por ti llorar Pero qué triste es estar solo en esta Navidad Entre campanas y tiempos de paz alegra la noche buena Y el arbolito me quiere decir que le hace falta una esfera Qué triste es llegar a Navidad Sin un regalo que dar Sin poder celebrar Qué triste es mi triste Navidad Sintiendo la soledad Y otra vez por ti llorar Y otra vez por ti llorar Y cantale bonito Marín Santúñez Elegidos de la sierra Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año mil sueños más He hecho realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña No hay montaña que pueda más Que la voluntad Falso mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad El calor de lo mejor Ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Sus amigos elegidos de la sierra Les deseamos que este mes decembrino Sea de grandes bendiciones y milagros Y que la magia de esta Navidad Llegue hasta sus corazones Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Es calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ya llegó la Navidad y enseguida el Año Nuevo Vamos todos a gozar para pasarla contentos Ya llegó la Navidad y enseguida el Año Nuevo Vamos todos a gozar para pasarla contentos Yo quiero gozar esta Navidad Yo quiero gozar esta Navidad Ay Diosito Santo, dame felicidad Que la armonía permanezca en tu familia Y en todo lugar al que vayas Feliz Navidad y próspero Año Nuevo En esta Navidad En esta Navidad felices la pasaremos Tomando una cervecita toditos brindaremos En esta Navidad En esta Navidad felices la pasaremos Tomando una cervecita toditos brindaremos Yo quiero gozar esta Navidad Yo quiero gozar esta Navidad Y el Año presente que ya terminará Yo quiero gozar esta Navidad Y el Año presente que ya terminará Y el Año presente que ya terminará Se acerca Navidad y escucho ya el lindón de las campanas Cantando el coro tan parece que Amazon es tan enamorada Ya viene Navidad, ya viene un año más, como antes las posadas La noche buena llegará, como es costumbre ya, de madrugada Los corazones laten ya, y un brillo de ansiedad se divide en las miradas Con copas de champán, junto a las doce brindará Por un nuevo mañana Yo brindaré, por el amor, que yo más quiero Es la razón, de mi vivir, y es todo lo que tengo Porque esta Navidad, y muchas otras más, tu amor sea mi consuelo Yo brindaré, por el amor, que yo más quiero Es la razón, de mi vivir, y es todo lo que tengo Porque esta Navidad, y muchas otras más, tu amor sea mi consuelo Un poco de amor, un poco de paz Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Un clarín que suena, va tocando Diana Eres a un soldado, no se irá mañana Un padre que sufre, una madre llora Un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Ha llegado Navidad, la familia alegre está Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena, en la paz del santo hogar Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena, en la paz del santo hogar Tindondán, tindondán, lindo cascabel Con sus notas de alegría va cantando él Tindondán, tindondán, lindo cascabel Con sus notas de alegría va cantando él Navidad, Navidad Hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Grupo Tribu Musical, te viene a cantar De Santa Cruz Unión, te viene a alegrar Con estas cuantas letras, te viene a desear Que pases feliz año y feliz Navidad Tindondán, tindondán, lindo cascabel Con sus notas de alegría va cantando él Tindondán, tindondán, lindo cascabel Con sus notas de alegría va cantando él En estas fiestas decembrinas, Grupo Tribu Musical Viene a desearte una feliz Navidad y un prosperante Lleno de salud y bendición para ti y toda tu familia A las doce de la noche nace nuestro amado Dios A las doce de la noche nace nuestro amado Dios De pura Virgen María, en el correo de un pastor De pura Virgen María, en el correo de un pastor Lace el niño chiquitito y del frío se quejó Lace el niño chiquitito y del frío se quejó Lo romparon las chinchillas y le dieron su calor Lo romparon las chinchillas y le dieron su calor ¿Qué quiere que cococo? Al niño Dios lo quiero yo ¿Qué quiere que cococo? Al niño Dios lo quiero yo A las doce de la noche un gallo me despertó Con su canto tan alegre diciendo Jesús nació Con su canto tan alegre diciendo Jesús nació Y le ponen su canto tan alegre Y le ponen su canchito y le dan leche con miel Y con ese ritmo alegre, ahora tú sacándole Y con ese ritmo alegre, ahora tú sacándole ¿Quiere que cocó? Al niño Dios lo quiero yo ¿Quiere que cocó? Al niño Dios lo quiero yo ¿Quiere que cocó? Al niño Dios lo quiero yo Y ahora sí, con el ritmo davedeño para todos los chiquitines Domador de la Sierra Ya está aquí, la noche buena Ya está aquí, la Navidad Dice adiós, el año viejo Porque el nuevo ya vendrá No queremos caras tristes, este ritmo es para gozar Santa Claus, les trae regalos A todos los niños buenos Y a los que se portan mal Santa Claus no quiere verlos Bailen todos como puedan este ritmo navideño Si estás con tus padres, feliz Navidad Si estás con tus hijos, feliz Navidad Si estás con tus tíos, feliz Navidad Si estás con tus primos, feliz Navidad Ya viene la Navidad y enseguida el año nuevo Vamos todos a gozar para pasarla contentos Ya viene la Navidad y enseguida el año nuevo Vamos todos a gozar para pasarla contentos Y esto es para que lo baile el profe Nick y su familia En Estudio Garatusa ¡Eso! Yo quiero gozar esta Navidad Ay Diosito Santo, dame felicidad Yo quiero gozar esta Navidad Ay Diosito Santo, dame felicidad En esta Navidad muy felices pasaremos Tomando agua ardiente todititos bailaremos En esta Navidad muy felices pasaremos Tomando agua ardiente todititos bailaremos Yo quiero gozar esta Navidad Yo quiero gozar esta Navidad El año presente que ya terminará Yo quiero gozar esta Navidad El año presente que ya terminará Ya vienen los regalos, se acerca Navidad También el año nuevo que trae felicidad Ya vienen los regalos, se acerca Navidad También el año nuevo que trae felicidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, trae la felicidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, trae la felicidad Ya viene el domador, te invita a bailar Olvidemos las penas bailando este compás Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Navidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, trae la felicidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, trae la felicidad Felices fiestas decembrinas y un próspero año nuevo, te desea Tomador A todos los niñitos que se portan muy bien, un regalo de reyes les llegará el día 6 A todos los niñitos que se portan muy bien, un regalo de reyes les llegará el día 6 Ya viene, ya viene, ya viene Navidad se acerca, se acerca trae la felicidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad se acerca, se acerca trae la felicidad Que todos tus deseos se cumplan con amor es el deseo de toda esta agrupación Que todos tus deseos se cumplan con amor Es el deseo de toda esta agrupación Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, trae la felicidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, trae la felicidad Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Un clarín que suena, va tocando Diana Regresa un soldado, no se irá mañana Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Feliz Navidad, les desea La Pusa Musical Vámonos al campo mi compay Pero seguidita vámonos Que estas Navidades es verdad Que no me las voy a perder yo Vámonos al campo mi compay Pero seguidita vámonos Estas Navidades si es verdad Que no me las voy a perder yo Olé, 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 olé En todos estos los hogares Ya se ve mucha algarabía Todo el mundo se prepara Pa' celebrar los alegres días Vete ensillándola y llego a mi compay Que nos vamos ya Prepárense la parranda Que se acerca la Navidad El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su viejo zurrón Roco pon pon, roco pon pon Blancas azucenas, bellos, tirasoles Claragas y limas, limas y limones Claragas y limas, limas y limones Alabar la Virgen de todas las flores Abranme la puerta Si quieren que canten Porque mi guitarra Porque mi guitarra Traigo por delante Desde Teloloapan Venimos cantando Y una posada Venimos buscando ¡Feliz Navidad! ¡Ey! ¡Navidad, Navidad! Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Ey! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!